...y lo trae en un muy buen nivel, se ha llevado cantidad de eventos, incluso un que otro City Team el año pasado. Claro, se ha llevado Curiatica, creo, se llevó también en, hicieron un torneo en Tijuana y también se lo ha llevado, venga, que Maximoff, o sea, también se ha ido a entrenar a la República Dominicana. Y venga, vamos a empezar este match. Así es, y bueno, comenzamos ahora sí este Top 8 del CPT de Capcom, con un Maximoff de México contra un Strider que también le va a salir bastante rápido, ¿no? Yo creo que va a ser impresionante este match, vamos a ver quién va a representar el campeón de este match, porque creo que el que avance de este match va de aquí para la Real. Obviamente, siendo la pool de Winner, el ganador va a tener, o sea, va a incrementar la posibilidad de llegar a la final. Obviamente, si no, entrado, si tenemos un mix-up. Wow, lo reed. Qué bárbaro. Un Troub y volver a eliminar. Ya, tiró Maximoff, vamos a ver si viene de atrás el buen Maximoff para tratar de recuperar el terreno perdido, no lo logra. Creo que sí, en este caso, ha tenido recursos porque tenía Barra, también hubiera podido hacer que se haya ganado el track, pero ya le ha quedado muy pesadillas. Muy bien, comenzando las acciones del segundo round. En un Maximoff, leyendo, aparentemente, para ver si puede ser perfectamente. Joina, el muro piñata, para tener a Maximoff sobre la orilla. Y eso es lo que quiere salir de ella. ¡Guau, qué contento! Bueno, creo que 801 Strider lo ha jugado muy bien. Yo creo que Maximoff tiene que jugar un poco más de neutral, un poco más tranquilo, para poder ver qué es lo que está haciendo 801 Strider. Bueno, y el primer juego va para 801 Strider. Veamos si Maximoff se recupera porque queremos que México gane por fin. Se ve bastante bien la habilidad de Strider, obviamente, dejándose ir con todo al buen Maxi. Sí. Y vamos a ver si recompone, si hace cálculos necesarios para llevarse este segundo juego de Maximoff. Muy padre en el escenario de... ¡Ay, qué buena canción! Venga, que lo ha metido a la esquina. Y aquí, puro guessing game. ¡Ay! Perdió el whiff por esta ahí. Muy bien, de ahí el fuceo por parte de ambos. Excelente de Maximoff lo tiene en la orilla. ¡Qué reacción le dio en su rincón! Le hace el cambio perfectamente de la orilla a Maximoff. Y se acerca correctamente. ¡Qué buena canción! ¡Ha entrado! Un mod de trigger activado, se activa en modo piñata. ¡Es muy bien libertad! Perfectamente, Maximoff de la orilla. No quiere estar ahí, sale muy castigable, pero dice GZ, vete para allá. ¡Sprider! 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 ¡Vean! ¡Vean esto! ¡Se lo llevan de su modo! La verdad es que es muy la situación en la que piensas que se trata de que te van a hacer un throw. Entonces, es una opcional que se avienta a subir y es muy bueno. Muy bien utilizada la barra por parte de Maximoff para llevarte el segundo juego, segundo round. Me gusta. Están jugando muy neutral, muy tranquilos. Llega la neutralidad a todo lo que va por parte de Maximoff. ¡Sprider! Ya tenemos a media pantalla del escenario perfectamente. Se activa al modo piñata de GZ, no más que combinación en media. Ya acabo de aplicarlo, tiene la orilla al Maximoff. ¡Viria! ¡Qué pedo es bebé! ¿Qué puedes ver? ¡Ahhh! Es una situación muy original porque si pega a un block y aplacias un botón después para tratar de castigar, lo que pasa aquí puede que le metió el weapon. Y sin gastar barra. Queda una distancia en la que cuando GZ hace la round kick, y si tú aplacias un botón, te va a hacer un weapon. Porque no lo dejes a castigar, incluso aunque esté en menos 4. La habilidad de Strider para aprovechar y no gastar barra, simplemente utiliza el trigger para poder hacer el... para poder hacer el reto obligatorio. ¡Venga! ¡Mira! Todas las razones de ahí no van a ser a castigar. Estás prendiendo perfectamente bien a Maximoff. Ya lo tiene. Ahora ya la energía empezó a disminuir desde el rey que tenemos esta tarde. Unos 4 mexicanos. ¡Qué buen humor es esta activación! Perfectamente se activa a Maximoff. Con todo GZ perfectamente se ve Trigger. Se activa modo piñata exactamente aquí para tener los Trider. Sí, lo tiene Raúl. Lo que quiere fue, flamea ese golpe que lo va a tener. Se lleva el segundo y tiene 2 por 0 Maximoff, Miriam. Pero todavía Maximoff está en pies todavía. Puede haber un comeback al revés. Que Top 8 recuerda que son 3 de 5. Esperemos que Maximoff se adapte. Ahorita se vio un poco de cambio. Vi que estuvo haciendo diferentes cosas. No se vio tan free en este momento. En este tercer match tenemos que ver si realmente se va a adaptar. El Grito de México en la Arena Thunderstorm 2019 en las finales. Top 8, Top 8 por Team Flavroso. Qué buena final la estamos viendo. Empieza a comienzar con todo gracias Maximoff. Lo tenemos muy muy paciente en este tercer juego. Vamos a ver si le canto. Un back drop. Venga, que lo ha puesto en la esquina. Y esta es una situación muy beneficiable para Maximoff. Pero se le ha estafado. Perfectamente activación por parte de Maximoff. Vean que se queman esa vara de B Trigger. Exactamente bien aplicado el grab ahí en la orilla. Vamos a ver si lo tiene. Si quieres a Fargy. Ya lo regreso perfectamente en Maximoff. Lo tiene donde quiere. Qué buen Jimmy. Exactamente. El Jimmy bien aplicado para tener la orilla. Vamos a ver si le alcanza. Si quieres a Fargy pero no tiene Moser. Le va a alcanzar esa cara. Eso. Te lo ha llevado. No se si viste en esa situación. Le aplicó un Jimmy y cayó completamente en él. Vámonos al segundo round. Tenemos al Maximoff queriendo ser la hombría. Está 2 por 0 en el marcador. Lo tiene en contra. Y quiere salir adelante. Tiene un round a favor. Eso le da la oportunidad. De tener más ventaja. Tener ventaja psicológica. Contra G. Empieza a ver Strider. De los videos a ver Strider. Muy metido en la orilla. Ya lo tiene perfectamente. Maximoff. Regina lo está metiendo a la orilla. Si quieres a Fargy. Es que Maximoff en esta situación. Yo creo que debería de parar esa Firebox. Porque lo ha estado castigando una y otra vez. Aquí lo tienes de nuevo. Maximoff debe dejar de tener esa Firebox. Y lo tiene en la esquina. Aquí de nuevo un 10 en game. Ya lo tiene el Troll. Lo engaña perfectamente Maximoff. Y lo tiene. Empieza a disminuir la energía. Ya lo tiene a la orilla. Vamos a ver si le alcanza exactamente. Quema barra. Debe reversa. Le parece que lo va a llevar. Se lo va a caminar. Maximoff empieza a pensarlo. Acción. Se lo está llevando a punto. Se lo sacó el trot. ¡Eso está bien aplicado! Se lo ha llevado Maximoff. Aún sigue en pie. Y de aquí no me voy. Hasta ahorita creo que el único error de Maximoff es que no ha estado matando. Cada vez que el tiro Firebox le reacciona y lo castiga. Entonces. Creo que debería de parar eso. Ahora lo ha hecho muy bien. Se ha hecho muy vivo. Sobre todo Maximoff. A pesar de ese par de grabs. Que le intentó hacer Strider. Que obviamente ya lo tiene con un juego arriba. Dos puntos para Estados Unidos. Uno para México. Tenemos a Maximoff contra Strider. Strider contra Maximoff. En este juego se lleva la oportunidad de Strider. Tiene la ventaja. Pero vamos a ver el Maxi. El Maxi tan querido del público. Querido por unos odiados por otros. Pero tenemos a Maximoff con todo. La actitud es lo que cuenta de este hombre. Que buen jumping. Venga. Ha entrado. Ya lo tiene en la esquina. De nuevo aquí ya. Muy bien aplicada. Que presión de Maximoff. Pero venga. Te lo he vuelto a repetir. Una vez más. Castiga muy bien. Edo once Strider. Ese Firebox. Otra vez. Bien leído el throw por parte de Maximoff. Y bien. Se activa el modo piñata. Perfectamente. No le ha levanto el remolino. Ya sabía que venía. El ex. Se activa los piñatas. Vamos a ver si alcanza a caer. Maximoff. Y no le alcanzó el round en energía. Y ahora tenemos. Va a ir un warm Strider. En Match Point. Esperamos que Maximoff pueda recuperar de esta. Creo que tiene muchos recursos. Tiene mucha barra. Round para Match Point. Así que esperamos que se mantenga con postura. Y no le llegue a este match. La ventaja que tiene Maximoff. Tiene sus tres barras completitas. De critical art. Vamos a ver como las utiliza. De la mejor manera. Contra buen Strider. Exactamente. Bien aplicada la combinación. Muy bien confirmada por parte de Maxi. Lo mete a la orilla. Muy buena. De muy buena forma. Ahí tenemos a Sodom viendo. Se emociona también Sodom al ver como Maxi lo está yendo al frente. Ahora lo que estoy viendo de Maxi que ya no está aventando esos fireballs en el día. Ya lo está. Ya está consciente de que se lo está castigando. Y ahorita lo que está haciendo es nomás aventarse el golpe fuerte. Sin hacerlo confirmado en un fireball. Porque se lo ha castigado una y otra vez. Ya le leyó perfectamente la jugada a Maximoff. Aprendió que no le debe ser eso. Bueno, con punish por parte de Ada One Strider. Que lo ha puesto en la esquina. Y aquí vamos a ver. Exactamente. Botonazo por parte de Maxi. Espero que no le salga caro. No, ya lo dejó caer. Seguirá. Venga. Bien leído de Maxi. La última oportunidad que tuvo parecer de Maxi. Ah, le falla. Ahí está. Ahí está. Ah, han perdido el castigo. Y no más suena. Por lo que ha dejado. Por lo que ha dejado. Creo que a pesar de todo el match. Ha sido bueno. No se han dado high. La gente aquí en el torneo está un poco highteada. Ha sido un buen match aparte de todo. Y bueno, pues Maximoff nos sigue dentro. Porque esto fue winner side. Contigo el Ayudhuín de la avenida. Y bueno, vamos a ver también. Se va a seguir. Pues, seguramente estoy in there ibarrable. Por lo que salva. Todo tiene que haber tableado. 하라고, shaking comoLE. Y bueno. Como Rússín had estado. Y bueno, lo tengo que hacerle marίζadas. Y bueno, ya... Aquí dispuesto.